Ahí está cómo baila, cómo baila Raúl Torres Acededo y esposa Erlinda Márquez Cárdenas ¡Ajá, ajá! ¡Muyo, muy orispa! ¡Cómo suena zarpa! ¡Ahí está mi gran amigo! ¡Rubén Ramos! ¡Qué tal estilo! ¡Ahí está el yungor! ¡El legendario Chimpa Chimpino! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Desde el día que te deje, mi vida se ha terminado Desde el día que me aleje, mi vida se ha terminado Si era la razón de mi vida, ¿por qué razones me aleje? Si era la razón de mi vida, ¿por qué razones me aleje? ¿Cómo va a ir a nuestro Santiago, Víctor Nieto, alcalde de Barcabañe y su flota de regidores? ¡Ahí está que bonito! ¡Muyo, muyo, muyo, orisma! ¡Muyo, muyo, muyo, orisma! ¡Chelachatacus y chancuí! Si pudiera retroceder y cambiar lo que ha pasado Si pudiera retroceder y cambiar lo que ha pasado Te amarí eternamente con el alma y corazón Te amarí eternamente para nunca separarnos ¿Qué tal sentimientos? ¡Vamos! ¡Horquistia de Barcabañe! Solamente por el capricho y la descubierta, mi amor Solamente por el capricho y la descubierta, mi amor Estas fueron las razones para que mi vida acabe Sin tus besos y caricias, mi vida va terminando ¡Vamos de esa cajita que prometiste! ¡Hortensia Márquez, acerero! ¡Upa Chaycuy! ¡Upa Chaycuy! ¡Pásate la cervecita! ¡Muyo, muyo, orisma! ¡Muyo, muyo, orisma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito nuestro Santiago!